Es que soy una tonta porque reaccioné como lo hice. Pero es que de verdad no pude contenerme al ver cómo ese pervertido estaba espiando a mi niña. Yo hubiera rechazado igual. Y en serio que hay mujeres tontas. En lugar de creerte a ti, esa señora se puso del lado de esa basura. Es que de seguro lo hizo para deshacerse de mí. Pero que ni crea que yo voy a dejar solo a mi niña. Porque yo voy a encontrar la manera de estar cerca de Luz María, sea como sea. ¿Estás bien, mi niña? No, nana. Se supone que tú deberías estar conmigo en la casa. Mi niña, eso quisiera. Pero ya ves que tu tía no me quiere ahí. Pero, por favor, cuídate mucho. Y en la noche te encierras bien en tu recámara, ¿eh? Sí, nana. Así lo haré. No te preocupes. Si quieren, yo me puedo dar mis vueltas a la casa para ver si Luz María no necesita nada. Ay, tienes razón. A ti no te conocen. De verdad, muchísimas gracias. Entre los dos vamos a cuidar de Luz María. No la vamos a dejar sola con esas personas. Ya llegué. Además, tienes que hacer de comer, ¿eh? Pero ya no sé. Pues es tiempo de que vayas aprendiendo, princesita. Así que ve un tutorial en internet o a ver qué se te ocurre para aprender. Pero ya, movidita. ¿Y ahora? ¿Y estos quiénes son? Pues son unos cuates. Ah, ¿y de dónde los sacaste o qué? Ah, mira, Alfonso lo conozco desde hace mucho, pero no lo había visto porque se vino de vivir a la ciudad. Y ellos son sus cuates, que ya son mis cuates y venimos a jugar póker. ¿Cómo está, señora? A ver, mi vida. Mira, tú sabes que cuando yo me echo mis copitas... Buenas noches. Buenas noches. Pues me pongo más cariñoso y amiguero, entonces un ratito que te cuesta. Bueno, sí, ya, hombre, está bien. Solo no hagan mucho ruido que voy a ver mi novela. Claro que sí, señora. Gracias. ¿Y quién es esa chamaca? No está de mal ver, ¿eh? Muy bien. Es la sobrina de mi mujer y... Sí, se está poniendo muy linda, ¿no? Pues vamos a seguir jugando. Bueno, a ver. Ven conmigo. ¿A dónde? No preguntes y sígueme. ¿Pero a dónde me llevas? Ya, cállate. Pero... ¡Ay! ¡Soramente quiero saber! A partir de hoy, este es tu cuarto. ¿Pero por qué? Si yo ya tengo el mío. Porque yo lo digo y punto. Pues no quiero, yo voy a dormir en mi cuarto. A ver, escúchame bien, estúpida. Tú vas a dormir donde yo te diga. Porque por eso soy la que manda. Y ni se te ocurra decirle nada a nadie porque te juro que te va a ir muy mal. Y te meto al peor de los internados para que ahí te pudras. No, espera. Espera. ¡Mi niña! Hola, nana. Ya no estés triste. Mira lo que te traje para que te pongas contenta. ¡Qué bonito uso! Es tuyo. Es para que sepas que no estás sola y que siempre hay alguien que te va a cuidar. Muchas gracias, nana. Siempre que la abrace me acordaré de ti. Sí. ¿Te gusta? ¿Vas a trapear? ¿Y ese oso? ¿De dónde lo sacaste? Me lo regalaron. ¿Quién? Ah, fue la india de tu nana, ¿verdad? Mugre india patarrajada. ¿Con qué le estás viendo la escuela? No, yo no la he visto. A mí no me engañas, ¿eh? Y para estar segura no vas a regresar a esa escuela. No. Maldita india. Hasta eso supe escoger este peluche. Aquí se va a ver bien. ¿Por qué sacó a mi niña de la escuela? Ella se tiene que preparar. Sabía que iba a estar de chismosa con Luz María. Porque ella es la luz de mi corazón y no la pienso abandonarme, ¿oyó? Ella no necesita de usted ni de nadie. Por eso me tiene a mí. Pues para eso le sirve. Para quitarle su dinero y sacarla de la escuela es para lo único, que usted es buena. Ya váyase. Y que sea la última vez que la veo aquí. La próxima voy a hacer que se la lleve la patrulla. Mire, me voy a ir a salir a mi niña. ¿Dónde está? Eso no te importa, gada chismosa. Así que lárgate de una vez. ¡Luz María! ¡Luz María! ¡Ayúdame, mi nena! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Ya vamos a cenar y no hay pan. Ve por él. Pero ya es de noche. No te pregunte la hora. Quiero que vayas por el pan y no te tardes. Ah, y me traes el cambio. Ándale. Muévete. ¡Rápido! Aquí tienes. Gracias. ¿Cómo salta? Sí, por favor. Gracias. Nana. Mi niña, me da gusto verte, pero ¿qué haces aquí a esta hora? Me dejé regresar con mi tía Dinora. Por favor, llévame contigo, Nana, por favor. Sí, 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 sí. Ya no te voy a dejar que te regreses. Vete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya están los tamales y el atole. Hoy es día de festejar porque Luz María se viene a vivir con nosotros. Aquí están los tamales. Voy, voy, voy. Abro, abro, abro. ¿Quieres aquí bien, tío? Sí, poquito, poquito. ¿No se vayan a hacer más? ¿Sí? Es ella. Ella es la mujer que se acostó a mi sobrina. Señora, queda usted detenida por el delito de secuestro de una menor. ¿Y con ella? Bueno, ¿yo qué iba a saber? Lo único que hice fue tratar de proteger a mi sobrina. No hable hasta que se le indique. Con su permiso. Como verá, mi cliente no es culpable de nada. No hay delito que perseguir. Así que, por favor, déjela ir. Efectivamente, aquí no hay delito que perseguir. Por eso ordeno que quede en libertad la señora Isabel Martínez. Y usted esté más al pendiente de su sobrina. Es su responsabilidad el bienestar de la niña. Sí, licenciada. No volverá a pasar. Vámonos. De verdad, licenciada, no tengo cómo... cómo pagarle. Gracias a usted, yo estoy libre. No se preocupe, es mi trabajo por ser abogada de oficio. Pero sí nos estaremos viendo seguido porque quiero que me diga más sobre Luzmar y su tía. Hay algo que no me gusta de esa señora. Yo sabía que ibas a salir libre. Lo único que has hecho es amar a Luzmaría. Pero su tía es tan perversa que logró que pasara un par de noches detenida. Por eso estoy cada vez más convencida que mi niña ya no puede seguir a la dos de esa señora. Lo sé, pero hasta el momento no se le ha podido conrobar nada. Es que eso es lo que más me llena de angustia y desesperación. Por eso le pido a la morenita que ayude a mi niña que no permita que la maldad de su tía le haga daño. Ella está a su lado por el dinero que le dejaron sus papás y no por amor. Por eso, virgencita de Guadalupe, permíteme estar al lado de Luzmaría para protegerla porque yo sí la amo. Y cómo no iba a amar a ese angelito que pusiste en mi camino si es la luz de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Full! ¡No! Otra vez. Otra vez me volviste a ganar, ya me dejaste sin lana. Yo les dije que venía con suerte. Así que bueno, le voy a poner porque les voy a quitar hasta la camisa. Pues a mí me lo vas a tener que anotar porque ya no tengo dinero, es en serio. ¡Uf! ¡Qué malo! ¿De qué? Aquí están los hielos. Gracias, Lucecita, en verdad. Eres una niña tan linda. ¿Qué haces aquí? Eh, chichich, tranquila, yo mismo le pedí que me trajera hielos. Pues te vas a tener que parar tú porque ya la voy a encerrar. ¡Ándale! ¡Vámonos para tu cuarto! Pues si ya no tienes cómo pagarme, ya sé cómo me puedes pagar. No, no, sí, sí, ¿y lo vas a tener? ¿Lo vas a tener? Te juro que lo vas a tener, tranquila. Pero quiero el doble. Y si no, les meto un tiro. Sí, está bien, se lo vamos a dar, pero ahorita no lo tenemos. Tienes hasta mañana. Y no traten de escaparse porque los voy a tener bien vigilados. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Si antes no teníamos el dinero, ahora menos el doble. Chichich, ya, ya, ya. Ya sé quién nos va a ayudar. Ya sé quién nos va a ayudar y vamos a salir de esta, vas a ver. ¿Qué? Espérame. Vamos a salir de esta. Muy bien con la chamaca. Pues me salió muy cara. Nada más porque está nuevecita vale la pena, ¿eh? Quiero que trates muy bien al señor y que hagas todo lo que te diga. Tengo que hacer. Él te lo va a decir, pero tú calladita y obediente. Si no, ya sabes cómo te va. Vámonos. Tranquila. Te voy a tratar muy bien. Hasta te va a gustar. ¿Qué me ibas a hacer? ¿No te lo dijeron? Te voy a estrenar. Esta noche vas a ser mía. Me vas a dar tu virginidad. No, suélteme. No quiero. No, suéltame. No, nada. Tranquila, ¿a dónde vas? No, suélteme. Suélteme, por favor. Ayuda. Ayuda. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Quieto! Gracias a que se les ocurrió poner una cámara espía en este oso, fue que se pudo rescatar a la menor. Fue ida del ahijado de Catalina, Toribio. Como él sabe de estas cosas, pues a él se le ocurrió. Ya había puesto una en el negocio de su madrina. Pues gracias a eso, Luz María está a salvo. ¿Y qué va a pasar con mi tía Dinora? ¿Voy a vivir con ella? Eso lo determina un juez de lo familiar. Pero yo creo que no, porque está grabado el momento en que ella acepta venderte a ese hombre. Seguro no la vuelves a ver en tu vida. Ya está todo listo. A partir de hoy, usted es la albacea y tu tara de Luz María. ¿Eso quiere decir que ya nadie la va a apartar de mi lado? Así es. El juez de lo familiar decidió que Luz María no puede estar más segura que a su lado. Licenciada, de verdad, muchas gracias. Usted ha sido un ángel para mi niña y para mí. Y por eso usted puede ir a comer a mi puesto de quesadillas gratis todas las veces que usted quiera. No es necesario, pero sí me daré mis vueltas porque usted cocina muy rico. Con permiso, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay. Gracias. Gracias. Ahora sí, mi niña. Ya nadie, nadie nos va a poder separar nunca. Yo no quiero que vengan otros parientes. Con la única que quiero estar es contigo. Y aunque vengan de una jueza, dijo que nadie las puede separar. Ni los dejaremos. Quien se acerque, lo corremos a patadas. Para que Luz María siempre pueda estar feliz. Sí. Ah, muy bien, pero ahí está la sentencia. Ahora sí, mi niña. A recuperar el tiempo perdido y a echarle muchas ganas. Claro que sí, verás que vas a estar muy orgullosa de mí. Siempre. Desde que naciste ha sido motivo de orgullo. Mis papás se fueron al cielo, pero te tengo a ti. ¿Me podrías dar tu bendición? Por supuesto que sí, mi niña. Que la virgencita te acompañe y te cuide en todo tu camino. Anda, vámonos, que se nos va a ser tarde. Antes de irnos, quisiera decirte que ya no te voy a decir nana. Te has convertido en algo más que eso. Ahora te quiero decir... mamá. Claro que sí, mi niña. nada me daría más orgullo que ser tu mamá porque tú eres la luz de mi corazón. Así que, sí, mi niña. ¿Cuánto amor puede haber en el corazón de una madre? La respuesta realmente no se sabe Porque un amor tan grande es infinito Sin importar lo que pasa El amor de una mamá no acabará jamás Sin importar si tú trajiste a ese hijo a este mundo o no El amor que se puede sentir por él o ella Va más allá del tiempo y la distancia Podrá superar todo mal y vencer a toda oscuridad Porque el amor de una madre es la luz del corazón